El líder estatal del PAN aseguró que no hay mucho que discutir o apelar de los resultados que se están dando en las elecciones celebradas el día domingo en el estado de Guerrero. Es natural que los partidos que se unieron a la coalición Vamos por Tiempos Mejores apelen este resultado, pero la diferencia se inclina hacia los candidatos perredistas. El funcionario panista aseguró que en el caso de su partido en el estado de Guerrero seguramente analizarán la situación y de ahí se tomará una decisión a realizar alguna acción al respecto. Reconoció que en ese estado las condiciones favorecían más al partido de la Revolución Democrática que a cualquier otro. Los resultados ya se esperaban. Recordó que el domingo 31 de enero de este año el estado de Guerrero fue electoral, donde hasta el momento el ganador de la gobernatura del estado, perredista Ángel Aguirre. Sin duda, los que están punta por estas elecciones son los priistas, quienes están lastimados por los resultados que se están reflejando en el instituto electoral de ese estado. El reportero Francisco Sanzores, Notivision.